El señor diputado Guillermo Carmona. Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Carmona. Gracias, Presidente. La preocupación por el exorbitante endeudamiento que estamos padeciendo en la Argentina no es una preocupación de esta sesión, Presidente. Nuestra preocupación se remonta a los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. Y son muchísimas las iniciativas que distintos bloques han presentado en relación a esta temática del endeudamiento público. Quiero poner como ejemplo la iniciativa que en noviembre del año 2016, a menos de cumplirse un año de la asunción del Presidente Macri, presentamos con otros diputados y diputadas del Frente para la Victoria PJ. Ya en ese momento se visualizaba un crecimiento del endeudamiento público que ponía en riesgo aquel impresionante logro de la gestión de Néstor Kirchner y de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, de que la Argentina fuera el país que había tenido mayor nivel de desendeudamiento en el mundo y que había conseguido además una importante permanencia de este logro a medida que fue corriendo la gestión. Y por eso nosotros llevamos adelante una iniciativa que fue la iniciativa de presentar un proyecto de ley para poner límite al endeudamiento público en la Argentina. El endeudamiento público es una herramienta que tienen los gobiernos, pero el endeudamiento público tiene que tener claros límites a los efectos de no afectar la sustentabilidad de la economía y no generar problemas que generalmente terminan pagando los pueblos, los sectores populares, la clase media. Tenemos una larga historia en la Argentina en ese sentido. Por eso, Presidente, proponíamos en este proyecto de ley que obra en el expediente 77-41 desde el 2016 y que luego hemos reproducido, proponíamos por un lado establecer un claro límite porcentual entre endeudamiento público y PBI. Lo hacíamos en relación con la deuda pública en general y lo hacíamos en particular con la deuda externa. En ese momento parecía un objetivo posible, Presidente. En noviembre del 2016, parecía todavía posible que la Argentina mantuviera un camino no solamente de bajo endeudamiento, sino también de desendeudamiento como condición para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Los porcentajes son discutibles, Presidente. Hay países como Ecuador, la propia Unión Europea, la tan admirada OCDE por parte del Gobierno de Macri, establecen distintos criterios en cuanto a los porcentuales. Nosotros lo que sí señalamos, más allá del porcentual que se definiera, por ejemplo en Ecuador un 40% del PBI en relación con la deuda pública, un endeudamiento que no supere el 30%, un endeudamiento externo, deuda externa no más del 30% del PBI, hacen de las economías sustentables. Más allá del porcentaje, creíamos que había que poner en debate esta cuestión. También, Presidente, en nuestro proyecto asumimos el criterio de dejar sin efecto la disposición de la ley de administración financiera que establecía que para el caso de operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales de los que la Argentina fuera parte, no hacía falta una ley del Congreso. Expresábamos en nuestro proyecto una modificación del artículo 60, ya a fines del 2016, que apuntaba a poner un claro límite al Poder Ejecutivo en este sentido, incluyendo a las operaciones con organismos financieros internacionales en este requisito de la autorización del Congreso. Presidente, en realidad esta disposición del artículo 60 de la ley de administración financiera es claramente inconstitucional, se choca claramente con lo que establece el artículo 75, inciso 4, en relación con las facultades del Congreso Nacional para contraer deuda pública. Y en ese sentido, creemos que esta norma inconstitucional tiene que ser expresamente modificada y derogada. Quiero terminar, Presidente, para darle, si usted lo permite, compartir el uso de la palabra con el Diputado Solanas. Quiero terminar diciendo que estamos ante un fuerte desafío político para este Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene que poner las cosas en su lugar. El Congreso de la Nación tiene que decirle, basta en esta temática al Presidente Macri, basta de sacrificar el futuro de los argentinos, basta de hipotecar el futuro de nuestros sectores de la producción, basta de avanzar con políticas que implican poner en riesgo con el trabajo de los argentinos y de las argentinas. Y en este sentido, Presidente, quiero señalar la corresponsabilidad de los socios del Presidente Macri, los socios políticos del Presidente Macri. Hemos visto que una de las asociadas del proyecto de Cambiemos ha salido a respaldar abiertamente las posiciones de Macri. Nos referimos a una colega diputada, la Diputada Carrió. Llama la atención, Presidente, el silencio del Presidente de la Unión Cívica Radical, el Gobernador de mi provincia, Alfredo Cornejo, silencio cómplice, silencio que denunciamos los mendocinos, las mendocinas, los argentinos, las argentinas. Vamos a pagar esta complicidad de la Unión Cívica Radical con esta iniciativa de endeudamiento con el FMI, Presidente. Por eso es que reclamamos, reclamamos asumir el compromiso político de representación ciudadana, de representación de los intereses del pueblo argentino a las distintas fuerzas políticas, opositoras y del oficialismo. Creemos que con endeudamiento, hipotecando el futuro de nuestro país, permitiendo que las decisiones del FMI estén por encima de las decisiones de este Congreso Nacional, no estamos posibilitando que la Argentina retome una senda de desarrollo. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.